hola muchachos cómo están bienvenidos a un vídeo más de monkey garage estamos por aquí con la Kia Sportage QL y resulta que le hicieron pues un mantenimiento al techo panorámico y como ven esta piecita que es como el pivote del deflector o que guarda pues el polvo lo reventaron esta parte como vieron lo habían pegado con pega loca entonces lo que pasa es que esto se sale muy fácil y puede dañar lo que es el deflector entonces en la descripción les voy a dejar el número el link perdón de la pieza donde lo pueden conseguir por si les llega a pasar esto la pieza es exactamente la misma y ya les va a enseñar cómo se cambia para eso necesitamos una punta torx ya les digo qué media es pero si aquí alcanzamos a ver es una T20 listo entonces con la T20 y con ayuda de este rache voy a retirar este tornillo listo cuando retiro el tornillo esta parte de acá adelante lleva como un pincito mírenlo acá esto debe retirarse a presión entonces es muy fácil retiramos el tornillo y sacamos la piecita presión y ya les muestro cómo la encajamos acá para ya ubicarlo de nuevo pues en el carro listo voy a retirar el tornillo y les muestro entonces muchachos miren ya retiré lo que es la piecita y ya encaja y se desliza ya luego pones el tornillo ya enseguida les muestro cómo es y miren acá esta es la vieja la habían pegado con pega loca y esta es la nueva entonces la forma de instalarlo es muy fácil primero debemos de encajarla en el pivote ya cuando esté encajado el pivote acá arriba vamos a ubicarlo abajo deslizamos y ponemos el tornillo listo ya les va a mostrar cómo queda aunque con la sola mano me queda un poquito difícil pero esto no tiene misterio listo bueno miren es muy fácil vieron cómo lo estaba haciendo al principio la entrada así diagonal y ya le doy la vuelta ya luego va a estar pendiente de este resorte que seguí por toda la mitad de este riel porque si no no nos va a bajar listo hay que mover un poquito más o menos ahí en el centro corremos esto hacia atrás y lo deslizamos encaje en el huequito de abajo listo pendientes entonces de este alambre que quede en la mitad de acá encajamos y luego ponemos el tornillo lo voy a instalar y les muestro cómo queda bueno les muestro cómo quedó ya puse su tornillo esto no lo aprieten demasiado ya que estas piezas son plásticas entonces sólo es hacerlos llegar y darle un poquito de apriete y ya y miren muchachos así ya queda funcionando perfectamente el deflector o el guardapolvo por así decirlo que es el que no nos permite que entre mosquitos polvo y toda la cabina muchachos esta piecita es muy importante y muy difícil de conseguir entonces ya saben abajo en la descripción les dejo el link en donde comprarlo por si les pasa esto este funciona para ambos lados es igual entonces no no importa pues él si si tiene lado pues no importa entonces ya saben muchachos bueno como ven yo enciendo el carro para hacer este funcionamiento ya que el motor siempre consume batería entonces es mejor hacerlo con el carro prendido vamos a cerrarlo por completo y ahí debe funcionar bien el deflector de muchachos perfecto el problema más que todo era cuando se abría entonces vamos a abrirlo y listo muchachos ahí queda el deflector asegurado no va a pasar lo que pasó al principio que se salía y se podíamos dañar muy fácil esto listo pues ahora sí muchachos espero que les haya gustado recuerden apoyarme con sus likes y suscribiéndose al canal nos vemos